¡Oy, oy, oy! Ahora vengo a verte Pues sé que ya no viajas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Y si es que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se muerde Con haberme engañado Por algo que me amas Que me derriba Estar enamorado No me amas Ya no me amas